El sábado 10 de septiembre en el Colegio Santa Teresita se llevó a cabo la celebración de la colombianidad, una actividad que es tradición en la institución, ya que todos los años se realiza. Los estudiantes expusieron en cada stand actividades como muestras gastronómicas, exposiciones, bailes típicos, entre otras, con el fin de resaltar la cultura de las diferentes regiones de Colombia. Nuestra institución está en una celebración, digamos, de tradición, porque todos los años se realiza aquí la actividad de la colombianidad, santandereanidad y barranqueñidad en el área del Open House, que es precisamente la apertura que le da el colegio a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Nuestra institución, con cada grado, realizó un espacio que le llamamos los stands de cada región, en donde se hacía un recorrido muy particular, en donde se representaba cada una de las costumbres, platos típicos, bailes de cada una de las regiones de Colombia, de nuestras provincias de Santander y, pues, obviamente, de nuestro distrito de Barranca Bermeja. En esta actividad se contó con el apoyo de los docentes de la institución. Cabe resaltar que el grado 11 fue el que lideró la celebración en la que estudiantes pudieron participar y aprender de cada región. Esta actividad fue con el apoyo de los profesores y las estudiantes. El grado 11 estuvo liderando este proceso con cada salón para que se pueda dar de la mejor manera, como se puede estar evidenciando en estos momentos. El grado 11 tuvo un gran acompañamiento por medio de los directivos, ya que nos autorizaron poder pasar por los salones, hablar mucho con las niñas, cada grado fue como sus altos y bajos. Los profesores dieron mucho de ellos, ayudando a pintar, recortar, cualquier cosa. En estos momentos los padres de familia nos han brindado mucho apoyo por medio de las estudiantes, desde un disfraz hasta incluso una comida, ya que cada región tiene algo específico que se ha demostrado con gran vigor la colombianidad como es. Estas actividades aportan a la formación integral de los estudiantes y les permite identificarse con la cultura del país, participando y disfrutando de estos espacios lúdicos y educativos.